La Federación Ecuatoriana de Natación La Federación Ecuatoriana de Natación llevó a cabo en las instalaciones del Nacional Tenis Club su gana de premiación a los nadadores más destacados del 2011. Su presidente, el capitán Jorge Delgado, nos expresó su felicidad de premiar a estos grandes atletas. Bueno, este es un trabajo que lo hacemos anualmente, siempre con mucho corazón, con mucho cariño, tratando de que ellos sientan el reconocimiento a su esfuerzo. Deportistas consideraron como un gran incentivo para seguir adelante, representando con honor a nuestro país. Estoy muy contento por este premio porque trabajé muy duro en todo el año 2011 y creo que me lo merezco. Mientras que los atletas de la categoría máster elogiaron el trabajo de la Federación por realizar torneos para todas las edades. Por supuesto, el deportista no solamente es de juventud, de niñez, también es de madurez, de canas, de mucha experiencia y por eso la natación máster ha sido reconocida en esta noche por la Federación Ecuatoriana de Natación como justo mérito. Con este espectacular homenaje, la Federación agradece a todos y cada uno de los nadadores por haber luchado durante el año 2011. Ahora enfocan sus objetivos en Londres 2012. Alteristas de varias provincias del país se dieron cita en el Centro Olímpico de Alto Rendimiento para participar del Campeonato Nacional y Selectivo para el Torneo Continental Manuel Suárez en Cuba a realizarse del 10 al 17 de marzo. Todos estos eventos selectivos, el Torneo Manuel Suárez y el Campeonato Panamericano conducirán en la preparación más adecuada a nuestros deportistas que nos estarán representando en los 30º Juegos Olímpicos de Londres 2012. En este evento estuvo presente Rosa Tenorio, la alterista con más opciones para ocupar el 3er cupo para Londres 2012. Bueno, en sí estuvo bien comandado por el profesor. Tenemos que hacer los intentos, no mejoramos, pero mantuvimos las marcas. Además, estuvo presente Fernando Tenorio, quien en este último año ha incrementado su nivel y que en este selectivo se ubicó primero en su categoría. Bueno, primeramente recién termino de competir aquí en el selectivo. Creo que ahí era para seleccionar los que van al Manuel Suárez. Y bueno, me siento feliz porque ya he subido mis marcas. Finalmente, cuatro mujeres y seis varones fueron los seleccionados para representarnos en esta nueva justa deportiva. Por el lado de las damas, Alexandra Escobar, Rosa Tenorio, Marta Maya y Celedina Nieves. Mientras que los varones están Erick Herrera, Enrique Valencia, Eduardo Guadamud, Fernando Tenorio, David Arroyo y Julio Arteaga. Ecuador, por medio de su selección nacional de balonmano, logró una excelente participación en tierras uruguayas. Tras haber llegado hasta cuartos de finales en el campeonato panamericano de este deporte, realizado en Montevideo, el ganador de este gran evento internacional fue la selección brasileña, ratificando de esta forma su título de número uno. Con este campeonato, la selección de balonmano lleva su segunda participación internacional en menos de cuatro meses. Las selecciones de Brasil y Uruguay, quienes se ubicaron en primera y segunda posición respectivamente, clasificaron al campeonato mundial de Oman, país ubicado al suroeste de Asia. La Federación Ecuatoriana de Baloncesto lleva a cabo el curso vacacional de invierno en las instalaciones del Centro Olímpico de Alto Rendimiento, donde varios jóvenes y niños disfrutan del aprendizaje de este hermoso deporte y tienen la oportunidad de ejercitar sus músculos, que mucha falta hacen en las etapas formativas del ser humano. Agradeciendo al Comité Olímpico Ecuatoriano a través de la Federación Ecuatoriana, del coordinador que es el licenciado Miguel Aguirre y a toda la dirigencia que hace posible de que estemos acá en este curso vacacional. Me llamaron y gustoso de estar brindando mis conocimientos aquí en el Centro de Alto Rendimiento, en este curso vacacional. Pues se siente muy bien participar en este curso vacacional que se pertenece al COE para poder aprender a jugar básquet con una persona capacitada. Hay que recordar que la Federación Ecuatoriana lleva tres años consecutivos en la realización de este vacacional. Por lo que esperan que cada año existan mayores estudiantes y así buscar una pequeña cantera para futuras elecciones. Para finalizar nuestro programa los dejamos con una excelente noticia. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, el economista Anilo Carrera-Druet, ha sido nombrado por una asamblea en México como tesorero de la Organización Deportiva Panamericana. Esta sin lugar a dudas es una gran oportunidad para dejar el nombre de nuestro país en alto. Felicidades, economista Anilo Carrera-Druet. Es hora de despedirnos, pero antes debo recordarles que si quieren conocer un poco más acerca de nuestro programa, pueden unirse a nuestro grupo en Facebook o seguirnos en nuestro canal en YouTube, Ecuador Olímpico TV. Será hasta la próxima semana, aquí en Ecuador Olímpico, donde siempre brindamos lo mejor de nosotras. Hasta pronto. ¡Gracias!